En el caso que se abriera la carpeta de investigación, no hay ningún problema. Todos debemos comparecer ante la autoridad. Y el que nada debe, nada teme. Esto ha quedado de manifiesto, que es una campaña de desprestigio con la máxima de lampa del periodismo, según la cual la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, arman todo eso para debilitar la autoridad del gobierno. Y, en especial, mi autoridad. ¿Por qué? Si seguimos contando con respaldo, Ciudadanos, ellos lo saben, no van a poder regresar y mantener sus privilegios de antes. Y es muy peculiar, porque dicen, es un gobierno autoritario antidemocrático, pero va a haber ahora una consulta. Todo lo que le hicieron al presidente Madero, siempre lo he dicho, él no tenía forma de defenderse, pero se le lanzaron con todo. A él, a su familia, toda la prensa conservadora. Fue acusado de loco, espiritista, de corrupción, de todo. Por eso es muy interesante lo que está sucediendo. Y no dejar el debate. Y si van a presentar denuncias, que se les dé curso en contra de José Ramón, de su esposa, que ellos, si lo desean, que hagan lo propio, yo les recomendaría que no lo hagan, que ellos no. Que respondan si hay denuncias. Imagínense, si yo me pongo a denunciar a los que me calumnen, pues no tendría tiempo para gobernar. Nada. Hay que tenerle confianza al pueblo. El pueblo es mayor de edad. Hay que entender que estamos viviendo un momento estelar. Hay un despertar ciudadano. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo.